José Mourinho es la carta que estaba esperando Héctor Herrera para salir de esa prisión llamada Atlético de Madrid y de esa cárcel llamada Cholo Simeone. Puede tener su futuro en el fútbol italiano y en la capital italiana. Y bueno, Carlos Salcedo también, también puede tener su futuro en el fútbol europeo increíble. El titán Salcedo estaría a punto de regresar al mejor fútbol del mundo. ¿Te digo qué equipos suenan? Y bueno, salió el 11 del 2021 de la CONCACAF. Y sí, increíblemente, México sigue dominando, pero cada vez menos. Y ya hay varias vacas sagradas del fútbol mexicano, del tri, que se cayeron de ese 11. Platicamos de todo eso y mucho más en este perrofútbol que arranca en este preciso momento. Muy bien, Jauría, como siempre, píganle a todos los botones, comenten por favor, eso es muy importante para activar el debate. Suscríbanse, campanita, me gusta y arrancamos. Y es que Carlos Salcedo suena para dos equipos turcos. Hay información muy importante en torno al titán Salcedo. Increíblemente, increíblemente. Ya fuera del tri, ya vetado del tri, en una temporada controvertida, como ha sido su paso en general, en toda su carrera. En Tigres, incluso se llegó a rumorar que iba a la América. Y no, 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 parece que su futuro estaría en el fútbol turco, un fútbol muy competitivo. La Superliga Turca es una verdaderamente buena liga, tiene varias figuras, generalmente veteranas, pero tiene varios, varios cracks en esa liga, ya de salida en su carrera. Pero bueno, Carlos Salcedo estaría llegando al Trabzonsport o al Galatasaray, dos de los mejores equipos de la liga turca. Dos de los equipos con mayor tradición de la liga turca. Y eso es una noticia verdaderamente sorprendente. Eso lo pondría nuevamente, y hay que aceptarlo, en el mapa de Tatamartido con todo y que esté vetado. Estaría nuevamente en el mapa de la central del tri. Porque jugar en el fútbol turco con tantos buenos delanteros que hay en esta liga, lo pondría, lo pondría como un candidato a estar en la central del tri. Así es, esta información ha sido confirmada por Diego Joukowsky, pero dice que sigue los fichajes de jugadores latinos en el mercado europeo. Y bueno, sería una gran bomba, sería una muy mala noticia para la América, o quizás sería una buena noticia porque llegó a sonar Carlos Salcedo para la América, pero verdaderamente aficionados del águila. ¿Querían a Carlos Salcedo en su defensa central o en su lateral derecha? Nos llegó en los comentarios. Pero hablemos de Héctor Herrera, y es que el medio italiano, Il Corriere de lo Sport y también la página de fichajes, llamada fichajes.net, ha soltado la bomba de que el AS Roma busca a Héctor Herrera para fichaje invernal. La Roma tiene la intención de potenciar esa medio campo, donde ha tenido múltiples problemas desde el comienzo de la temporada. José Mourinho le pidió a la directiva del conjunto de la capital italiana la incorporación de varias pesas para poder dar un salto de calidad y poder competir para entrar a la siguiente edición de Champions League. Principal objetivo del club, después de un par de años lejos de esta competición, y ahí van, van en quinto lugar. Héctor Herrera es uno de los nombres que tiene la mira de Roma debido a su experiencia en el balompié europeo. Y por supuesto, su situación en el Atlético de Madrid lo hace un fichaje bastante atractivo porque no pinta mucho para el Cholo Simeone, pero sabe lo que es jugar en un equipo importante, en un equipo en otra capital europea, como lo es el Atlético de Madrid. Héctor Herrera sabe que con Rodrigo de Paul no hay competencia, el argentino tiene sentenciada esa posición, tiene sellada esa posición por lo que reza de la temporada, y bueno, sabe que con José Mourinho queriendo reforzar el mediocampo, con volantes que tengan ida y vuelta en ese sistema, 3-5-2, con la presencia de tres volantes centrales de distintos perfiles, puede ser una pieza importante para la Roma, que les repito, está en el quinto lugar de la Serie A. Todo eso suena muy bien, la Roma juega con muchos mediocampistas, pero el mexicano no es el único que tiene la mira. Otros nombres que también están en la agenda del conjunto italiano son Florian Grilich del Hoffenheim y Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach, quienes también son muy del gusto de José Mourinho. Y bueno, veamos, Florian Grilich tiene 26 años, es jugador de la selección de Austria, vale 16 millones. Y el otro candidato en este fichaje es Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach, de la selección de Suiza, de sólo 25 años y que vale 27 millones de euros. Y sí, como lo estarán pensando, sí, son ambos jugadores, son mucho más jóvenes que Héctor Herrera, que tiene 31 años, pero la buena es que Héctor Herrera, por ser más veterano, es mucho más barato, sólo cuesta 7 millones de euros, que si lo comparamos contra los 25 millones que vale Denis Zakaria, pues es un negocio mucho más redituable a corto plazo. De momento, la Roma todavía no se comunica con el Atlético de Madrid para conocer la situación de Héctor Herrera, pero se sabe del interés. Héctor Herrera tampoco se ha manifestado sobre la posibilidad de salir debido al poco tiempo que tiene en el campo, pero por supuesto, a Héctor Herrera también, también le interesa. Y sería un salto bastante parecido porque la Roma es un equipo verdaderamente bueno y qué mejor que caer del Cholo Simeone a otro gran técnico con un gran legado como es José Mourinho. Tres candidatos para un solo puesto, Héctor Herrera, el más veterano, pero también el más barato. Ahí podría ser la salida tan importante que está buscando Héctor Herrera. Pero bueno, hablemos del 11 de la Federación Internacional de Historia Estadística de la FIFA, que eligió a su 11 del 2021 de la CONCACAF, donde Memo Choa le ganó al portero de Estados Unidos, Zach Stephen, que no juega en el City, pero juega en el Manchester City. Bueno, pero es parte del Manchester City. No había ni duda que Alfonso Davies es el mejor lateral de la CONCACAF y como le eligieron hace poco, el mejor jugador de la CONCACAF. Solo hay un jugador caribeño que es Albas Powell, que juega en la MLS en el Filadelfia. Esos son los dos laterales. Exxon Álvarez lo ponen como central junto a Miles Robinson, jugador estadounidense del Atlanta United. Lo raro es que con el año que ha tenido Héctor Herrera, le da para estar en el medio campo del mejor equipo de la CONCACAF de este año. En el medio campo está dominado por estadounidenses porque tienen a Bruce Aronson del Salzburg y McKinney de la Juventus, que ha tenido una muy buena temporada. Y otra cosa muy interesante es que la delantera está dominada por canadienses porque tienen a Jonathan David en el centro, como centro delantero y tienen a Sile Laring como extremo izquierdo. Eso sí, no podía faltar el Chucky Lozano como extremo derecho. Nuevamente, nuevamente, quién sabe por ya cuántos años es parte del mejor once de la CONCACAF. Llama la atención que Raúl Jiménez no le ajustó a pesar de su regreso totalmente inesperado para estar ni siquiera en la banca de este once del 2021 de la CONCACAF. Y bueno, por supuesto, tampoco. Johan Vásquez tampoco le alcanzó para estar en este once. Otros jugadores muy interesantes como, la verdad, Christian Pulisic tampoco le ajustó. Y bueno, no sé qué estará pensando el viejito que hace esas estadísticas porque la verdad, no hay duda que el mejor portero de la CONCACAF sigue siendo, y quizás seguirá siendo el próximo año, Keylor Navas sobre Memochoa, sobre el portero suplete del City que es gringo y sobre quién le pongan, Keylor Navas es el mejor portero de la historia de la CONCACAF y no está en este once. Pero bueno, pues ahí hay una buena noticia para el fútbol mexicano que al menos si de algo sirve en la FIFA se sigue creyendo que el equipo mexicano tiene más jugadores de talento que Estados Unidos y en este caso que Canadá que metió a tres jugadores en el once titular que es la gran revelación de este año, la selección canadiense de fútbol. Bien, Jauri, este ha sido el video. Déjenme su once, si quieren, del 2021 de la CONCACAF o déjenme sus altas y bajas de este once que les acabo de compartir que hizo la Federación de Estadística e Historia de la FIFA y bueno, los leo en los comentarios, creen que Héctor Herrera tenga salida a la Roma, creen que Carlos Salcedo dé la gran sorpresa y llegue a Turquía al fútbol europeo y bueno, díganme, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con Carlos Salcedo si regresa al fútbol europeo? ¿Le damos una segunda oportunidad en la selección? Pues todo eso los leo en los comentarios porque creo que si regresa al fútbol europeo, yo creo, yo creo que si regresa, merece que se levante el veto que tiene Carlos Salcedo. Pero bueno, yo los leo en los comentarios, píquenle a todos los botones, no olviden suscribirse, va a ser un gran fin de año y bueno, nos vemos en el próximo video de Perrofútbol.